En horas de la noche de ayer, un joven se convirtió en víctima de atraco mientras se trasladaba sobre una motocicleta en el sector Vista al Valle de esta ciudad. Mientras se disponía a poner la denuncia en el Comando Norese de la Policía Nacional, ofreció los detalles del atraco. Yo iba llegando a mi casa y ellos venían a un grupo como de ocho y cuando yo iba llegando a la casa, me pearon el motor, me dijeron, pasa el motor, que si te mueves te mato. Entonces yo lloran mucho para mí solo, yo no pude hacer nada, yo me tiraron para un solar y me quedé ahí adentro en el solar, me sacaron todos los boicillos y así pasó la situación. ¿Cuándo fue? Eso fue a las diez de la noche en Vítil Valle, en los solaros. ¿Cuándo se conoce los dos? Dos conozco yo. ¿Cuándo se conoce? Uno se llama el dulcero y el otro no me hace el nombre. ¿Qué más te quitaron? Dos celulares, la cartera mía y el motor. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.